Estoy en... no, espérense, yo creo que esta toma se ve mejor de noche Ahora sí, estoy desde el segundo centro histórico más importante de El Salvador Sí, porque estoy en la segunda ciudad más importante de El Salvador Y bueno, creo que ya vieron la miniatura, estoy en la ciudad morena, bien conocida La ciudad de Santa Ana, ¿tendré algún viajero que sea de aquí? Pues quédense pendientes porque vamos a ver cómo se vive la vida nocturna aquí en la ciudad morena ¡Acompáñenme! Escuchen esto, atolito de maíz de chuco ¡Uh! Creo yo que para empezar bien el tour aquí en Santa Ana Tienes que venirte a probar un atol chuco Para los que no son salvadoreños, ¿qué es el atol chuco? El atol chuco es un atol que lleva frijol, al guayster y chile Y se mezcla cuando se le echa la mitad y ahí se mezcla Se le echa otro poquito de chuco y se vuelve a mezclar con el guayster ¿Esto se come con paz francesa a veces? Sí, pero le queda mal porque no tengo ya francesa ¡Ah! Pero así lo vamos a probar 70 centavos vale, ¿verdad? Y siempre lo encuentran aquí en el parque Sí, pero en aquella esquina ¡Ah! Solo hasta ahorita nos venimos arriesgándonos que no nos quiten los del cama ¡Ja, ja, ja! Ok, bueno, entonces empezamos bien el recorrido aquí en Santa Ana Probando un atolito chuco ¡Uh! Miren, me ha sorprendido que aquí en el centro histórico de Santa Ana Abunda la venta de atol chuco Así que si ustedes son amantes de este atol Pues este es el lugar que deben de visitar para probar un buen atol chuco ¡Venganse! Miren Me ha sorprendido más Que La catedral que es muy hermosa De aquí, de este centro histórico Pues actualmente la están Remodelando Porque me dicen De que próximamente va a estar iluminada Así como está El teatro La alcaldía Entonces se va a ver más preciosa Por eso la encontramos así Pero bueno, aprecienla Porque aún así se ve hermosísima Parece que no estoy en Salvador Parece que estoy en Europa Venga, miren que hermosa Que bella catedral que tiene Santa Ana ¿Sí o no? Sí o no Lamentablemente se ven esas arquitecturas Pero próximamente va a estar iluminada Va a estar preciosa Vamos a venir a ver cuando la inauguren Ahora sí Ahora sí, ya podemos continuar el recorrido Después de habernos tomado nuestro atolito chuco Contarles que el centro histórico de Santa Ana Es importante porque alberga arquitectura gótica Que es de las más importantes de aquí De El Salvador Sigamos descubriendo Miren, a mi espalda Yo no resalto ahorita Lo que resalta es la hermosa catedral de Santa Ana Siempre Pues ha sido quizás una de las iglesias favoritas De aquí De El Salvador Porque siento que no estoy en El Salvador Me siento como en Europa Por su arquitectura Muy linda Miren, viajeros A mis espaldas Bueno, a mi costado Tengo La alcaldía De Santa Ana Y miren Algo que me llama la atención Es lo antiguo que es este centro histórico Porque ya tiene aproximadamente 168 años de existir Miren Qué hermosa Y cuánta historia Alberga este centro histórico Así que si ustedes Pues no son de El Salvador Definitivamente Tienen que hacer una parada aquí Cuando vengan a El Salvador Para conocer el segundo centro histórico Más importante Y con hermosa arquitectura Aquí en la ciudad morena Santa Ana Miren, qué hermoso Me encanta Y miren Por allá tenemos El Teatro de Santa Ana El Teatro de Santa Ana Lo aperturan Pues Eventualmente Cuando hay eventos No está con un horario En específico Para poderlo visitar Sin embargo Constantemente Realizan Actividades Así que hay que estar ahí pendiente De la página de la alcaldía Para ver Esas actividades Y poder asistir a una Y conocer En su interior Porque es muy hermoso Y miren Y miren viajeros y viajeras Me encontré con unos turistas Que andan conociendo aquí El centro de Santa Ana Y yo quiero saber Qué opinas De este precioso centro histórico A ver, miren Y de dónde nos visitan Yo sí soy 100% Santaneco Y pacista de corazón De corazón De corazón Y ella viene ¿De dónde? A Dallas, Texas Viene de la Díaz Por el Salvador Por segunda vez Y le encanta Qué bueno que nos visiten Bienvenidos Y sigan disfrutando Del Salvador Bueno, ya ver Qué bonito Que vengan a conocer Las bellezas Que tiene El Salvador ¿Verdad? Me encanta Cada destino Yo siempre encuentro turistas Pero hoy he tenido La oportunidad De podernos entrevistar Para que ustedes Pues también se animen A visitar el país Miren Viajeros y viajeras Soy los viajeros Andan por aquí En Santa Ana Y me encontré A Don Jesús Salazar Don Jesús Que viene de dónde? De California Eso, miren ¿Cuántos años tiene De no haber venido a El Salvador? Venimos casi todos los años Nomás que esta vez Nos quedamos Cinco meses y medio Guau ¿Y qué le ha parecido? ¿Cómo ha visto El Salvador? Hemos andado por todos lados Y nunca ha habido Ningún problema Andamos bien todos ¿Sientes los cambios? Mucho Mucho Y a que siga así Seguimos viviendo No hay problema Eso Qué bueno Me alegra Una invitación A todos Que se vengan Porque aquí Está lo mejor ahorita Y podemos disfrutar Y salir por todos lados Su bella esposa Eso Miren A ver Con todos Se vienen aquí A pasear A El Salvador Qué bueno Un gusto Y sigan disfrutando De El Salvador En Santa Ana Lo que estoy haciendo Amigo Lo que quiero Lo que quiero Que hay Es lo siguiente Así como Su papá Aquí en Santa Ana Me encontré A Fernando José ¿Verdad? Miren Me cuenta Que él Aquí todas las tardes Lo encuentran ¿De qué hora A qué hora Con ese talento? Desde las seis Hasta las diez De la noche Estamos en un grupo De cantantes Traen una bocina Yo no soy del grupo De ellos Pero sí me gusta Cantar La verdad Yo siempre Cuando sea grande Quiero estar En un estrellato Y primero Dios Con el talento Que tengo Y la Y la fuerza De mi voz Que Dios me ha dado Para poder cantar Y salir adelante Primero Dios Le voy a ayudar A mis padres Eso Lo vas a cumplir No tengas dudas Que vas a ser El próximo Talento nacional Y te van a conocer Ahorita De hecho No solo te están viendo En El Salvador Te están viendo En todo el mundo Porque en mi canal Miran personas Hasta de Australia De Estados Unidos De todos lados Que te van a estar viendo Y ahí pues Tal vez sale algo Y te contactan ¿Y qué número Te pueden llamar? Me pueden llamar A mi número Movistar 6153 2410 Lo repito 6153 2410 Movistar Ahí si usted Tiene un número Llámeme Donde sea que esté Estamos las 24 horas A ver Ahí estamos Sí Y ahora sí Entre la gastronomía Que pueden encontrar Aquí en Santa Ana Son estas famosas papas Miren Estas papas Papas locas Ya van a ver Todo lo que le agregan Llevan de todo Miren Cómo las preparan ¿Qué noche ustedes encuentran aquí? Estas papas son especiales Son papas son especiales Sin duda Sin duda Sin duda tenés que probarlas Están a un costado De la catedral de Santa Ana Y bueno Y bueno Santa Ana Encontra chucos Pero también muchas papas Y miren Papalandia Que venderán aquí El nombre lo dice todo ¿Serán aquí las mejores papas De Santa Ana o qué? Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Bueno Aquí encuentran Tortas Mexicanas Y papitas Por si ustedes quieren Venir a probar Y también pueden venir A probarse un rico Y delicioso Sorbete de carretón De la famosa Marca salvadoreña El Sin Rival O quieren papitas O quieren Sin Rival Miren ¿Quién se acuerda de Boston? Aquí todavía hay un rosto Qué bonito Y miren Hay muchas ventas También alrededor De souvenirs Artesanías Si ustedes se quieren Venir de compra Pues lo pueden Hacer perfectamente Bonito el ambiente Aquí en Santa Ana Miren Qué lindas se ven La arquitectura De las calles De Santa Ana Miren Aquí me comentan Que es Un ex cine Que actualmente Me ocupan Para hacer fiestas Miren Qué bonito ¡Wow! Qué bonito La verdad Me encanta Sobre todo Apreciar La bella Arquitectura De Santa Ana Yo no sé Yo no sé Ustedes Pero la verdad Me encanta Cómo se ven Las calles De Santa Ana Y toda su bella Arquitectura No sé Me siento Pues en una década Diferente A la actual Porque todo Pues Se rescata Esa arquitectura Que en su momento Fue una arquitectura Moderna Pero que ahora Es parte De la historia De Santa Ana Y de pues Centroamérica En general Y bueno Viajeros y viajeras Miren La vida nocturna Como tal De bares Y disco Y eso Se encuentra En esta zona Fuera del centro Histórico De Santa Ana Como pueden ver Casi que Bueno En la entrada De Santa Ana Después de Metro Centro Y toda esa zona Se encuentra Esta área Que veo Que está De buen ambiente Nocturno Miren Hay centros Comerciales Este bar Que recientemente Ha abierto sus puertas Que es una Pues La 20 Se llama Una cervecería Con concepto De que se paga Todo por Como por 1.50 No recuerdo Y así Entonces La vida nocturna De nocturna De Santa Ana Hay mucha variedad Esta ciudad Está muy desarrollada Así que Puedes venirte Pues a pasar Un buen rato Y miren Me vine a esta Nueva placita Que han abierto Aquí Y bueno Viajeros y viajeras Espero Hayan disfrutado De una aventura Más Junto conmigo Aquí Bueno Desde el Segundo centro Histórico Más importante De El Salvador Comentenme Que les pareció Ya lo han visitado Lo visitarían Comentenme Lo voy a estar leyendo Nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse Y darle me gusta Hasta la próxima Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar La herida Que me abriste Yo vuelto a amarte Y recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Oye Estricionera Que yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré Por tu alma Chau